¡Hola viajaros! Bienvenidos a un nuevo video Este es el primer video que grabamos oficialmente para la sección de SACA EL MAPA Ya tiene videos de ese canal, digo, ese canal está lista de cuando fuimos a Marcelo, por la abuela de mi hermana, cuando fuimos a Festival del Globo y así Pero eso fue antes de que llegamos a la sección Hoy vamos rumbo a Parra de la Fuente Coahuila porque tenemos una abuela Se casa el hermano de una minujer sanía que se llama Michelle Y se va a casar en una hacienda que se llama Hacienda de Perot Entonces ahí vamos Está padre porque nunca habíamos manejado el carro de José en carretera Entonces estamos como que, ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Todo pinta bien hasta ahora Y estamos a 22 minutos Empecé a contar el tiempo de cuánto tardamos para decirles bien el dato Pero ahorita que ya les digo bien cuánto hicimos de camino Hasta ahora solamente fue una caseta y nos cobraron 81 pesos Mejicanos Tranquilos 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 Y se me ha pasado muy rápido el camino Él viene rockeando, ahorita les voy a poner un video de él rockeando Eso me ha pasado muy rápido Eso me ha pasado muy rápido Y les voy a platicar En la mañana venía y yo fui como estresada Porque yo soy muy así planificadora de las cosas Y yo quería que saliéramos temprano de allá de Torreón Pues para venir con cana Porque nunca habíamos manejado el carro o cualquier cosa Y... Y José no Entonces todo lo que yo dejo es que todo fluya, todo va a salir La raja, que no sé qué Entonces yo me levanté temprano para sacar su video En la mañana De casos paranormales Y los trae también así Y el viejo Él me dijo Ya me voy como a decirme ir a la casa porque tengo que hacer pendientes Y así Entonces dio la hora Y no sé ir Entonces yo empecé a intenciar De... Ya es hora Entonces José estaba muy tranquilo Porque Pues no tenía prisa de nada Y está bien, yo entiendo Pero entonces está así Como de mano mora Y luego bueno Ya salió Y levantó Y fuimos a dejar Vamos por su traza A recogerlo Y luego pues vamos a llevar unos papeles Que tiene que llevar Y luego vamos a dejarle cruciarles a casa A Periarda Porque nos va a hacer el favor de tocarnos la casa Y a los perros, a los perros, a los perros Y a los extraños A los chiquis Pero bueno Esta es la historia Podría ser más tranquila ya Si llegamos Todo está bien Chío Es que se puede decir Si todo puede ser como él Quiero que sea Que sea perfecta Pero no se puede Es algo que he aprendido a cocosea Como que relajarme Oye Bueno Hicimos una parada Porque Le está escuchando un ruido extraño Que se vea el carro Acabas que no se Osea Si tiene ruidos Pero no sabemos que son Pero bueno A averiguaste algo Ya que vayamos Está bien Bueno, ya no sé Están bien Es que al carro le falta Osea Al carro si le falta cosas Osea Le falta afinación Algo de los frenos Y así Osea Osea No es que algo está roto Pero que lo cuidas Para que no se rompa Eso Entonces Pero bueno Parece que todo está bien Y Y después de la boda civil Vamos a ir A una calle joneada A la plaza de reloj Eso es hoy Y la mañana Es la iglesia Y la fiesta Y pasado Es la torna boda Todos en la hacienda Así que Ya verán Cómo está Cómo arreglarlo Todo eso Pero estoy emocionada De ganas de bailar Estamos en tu canal De una fiesta A una una menos Y nunca vi de una guada parras Y con él Todo es divertido Así que Esto es maravilloso ¿Quieres platicarnos tú algo? No Y si te quedas manejando Si Bueno Bueno Solo quería Platicarles eso Voy a parar el video Porque se viene tratando Y Está padre Queda divertido Y aparte Siento que nos escucha raro Raro Por el ruido del carro Y así Bye ¿Te gustó la habitación? Está cool Me gustó que está la cama muy grande No, no sé para eso Claro que no, chicles Y bueno, ahora nos ponemos a hacer nada Bueno, no sé creer Me quiero bañar Me voy a bañar Nos vamos a arreglar Y ahorita regresamos Bye Ale Estamos listos Y ya estamos sudando Hace mucho calor Hola chiquitín Miren Un chiquitín No sé de quién sea Acá está Acá está Gracias ¿Ves? 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 Les decía Estamos subiendo Hace mucho calor Son las 6 y media Casi Y así Hemos signos en taxi Porque así José puede tomar a gusto Y yo también Y ya nos vemos Guapo Estamos buscando a la iglesia Vean Esto ya es la ascienda Bueno, esa fue la boda civil Estuvo muy expresa Y no sé por qué pasaron a todo mundo a firmar Como a 10 personas Pero estuvo bonito Ya es formal Felicidades a los novios Y se supone que de aquí vamos a ir a una callejoneada Pero Nos llevamos a ir directamente de aquí Pero como va a ser caminar Vamos a ir a cambiarnos Así es la antigua hacienda del Perote A ver, mañana ¿cómo es el salón? No sé, pero está todo como a la venta Buenas palabras Buenas palabras para mis fans Buenas palabras para mis fans Guapo Y dice él Yo no me voy a cambiar Yo estoy bien Pues sí, vean Tenis Qué gusto Yo no sé para qué tentacón ¿Por qué no es muy bonita? ¿A poco no? Para los 10 minutos que estuvimos Sí, estuvo muy exprés Falta un testigo, ¿no? Sí No, pero no era testigo Era de los extras No es que no sé por qué firman No Sí El Mario no sé qué Que no lo van a empezar Si no estaba ahí Ah El Mario Y ahora vamos a esperar un taxi No 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 stricto Ayu Ni Nad leaves ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá y regresamos. Miren la plaza de ayer de día, o sea más temprano pues, llena de puestitos. Vamos a grabar los puestitos. Vamos a grabar. 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 Gracias. Grabárselo. Grabárselo siempre. Ahora sí. Vamos a grabar. 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 Vamos. ¡Viva la... ¡Viva la... ¡Viva la... ¡Viva la... ¡Tres! ¡Hola! Bueno, ya después de la boda... ¿Cómo aquí porque luego me cortas la mitad de la chompa? Sí. Después de la boda, el siguiente fuimos... Ya dijimos a la torna porque tenía que detallar yo a trabajar y porque o sea no quería agarrar la carretera a la tarde y bueno, como vieron, fuimos a comer... Encontramos en el restaurante que quería Michelle que se llama Ángel López y era comida... Parecía ahí, pero era realmente cocina argentina. ¿Te gustó? Sí, está muy rico. ¿Está rico? Sí, está rico. Y ya después nos venimos por acá. Hicimos... Se vino súper rápido, ¿José? ¿Cuánto tardamos? Como una hora. Como una hora, así como que hasta llegamos y dijo José ¡Ay! Creo que sí le pise más. O sea, pero no se sintió. Pero bueno, llegamos súper rápido. Estuvo muy padre. Le recomendamos las bodas en Paras porque se pone padre que te pongan toda la facilidad de tener la callejoneada y todo eso. ¿Te divertiste? Sí, ¿verdad? ¿Tú? También. Bueno. ¿Te gustó? ¿Súper tú? Yo también. Y ojalá que también los videos les haya gustado. Si les gustó, le agarren un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejenos sus comentarios. Si no, suscríbanse a sus redes sociales. Suscríbanse a su canal. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao. ¡Gracias!